Música Rica salta, cueva chiquilla, tú dices pa' que yo mantequilla Una pa' bajo, manos arriba, pa' encima, mira, mira, mira Soy el capitán con mi ritmo, tú pa' tú vas a gozar Mueve esta cadera de lado en lado, mi estilo de baile está bufía, cuida El fuego está comenzando, no, ni, no, ni la vega se está pegando Party nunca se va a acabar y siendo el Mikey voy a quemar Tío, muévelo, mueve, muévelo ya, muévelo, mueve, muévelo ya Muévelo, mueve, muévelo ya, soy como el fuego y vengo a quemar Chita al a lao, o el hamacao, al aprovechao, digo wechamalao Chica por aquí, chamano por allá, domingo, rico, América Con mi bomba van a gozar, de hecho todos juntos vamos a quemar al alma El azul y tan juntos los despedes de mano, chacho Un barcillo con barcelón, el tigurón se levantó Siente el calor, me chaman cadena, directo del bronca No me lo mueve, muevelo ya, no me lo mueve, muevelo ya No me lo mueve, muevelo ya, soy como el fuego y vengo a quemar Algo está quemando Algo está quemando Ay, gota que mando 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 Soy del Bronx en Brock Avenue Sanford, Cypress, Willys Avenue Brincuenco el tren para Scylla 104 Mi corazón directo para el barrio Charly, Henry, Larry Mami, Mami, ven aquí Mi can't stop me late fa' moving Suelta el ma'yimbe, suelta el ma'yimbe Todo el mundo vive, anda pa' cachimbe Gato Lomingo, Puerto Rico A black people, we are people Todo el mundo encendido Agua, agua que hace calor Muevelo, mueve, muevelo ya Muevelo, mueve, muevelo ya Muevelo, mueve, muevelo ya Soy como el fuego y vengo a quemar Muevelo, mueve, muevelo ya Muevelo, mueve, muevelo ya Muevelo, muevelo ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.